PRIMER ROUD México poniendo más tensión el refer y no comienza ya toquele comenzó suena la campana y así es como arrancamos 10 asaltos o menos de buritito rock and roll otra batalla de guardias abiertas buena peca ay 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 y otra vez suena la campana y comienzan los bombazos trabaja con el jab Dubiel abajito pega Buen combate esto parece en el round 10 Dubiel Sánchez Apenitas 30 segunditos y ya conecta otro volado derecho Moreno Potrero muy bueno muy bueno muy bueno nuevamente jab y gancho derecho conecta a Dubiel voladito derecho por parte de David parejo 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 donde caiga el golpe pero que caiga duro fuerte y más cruz de derecha cruz de izquierda y buscando constantemente ese gancho izquierdo Potrero Moreno genial quiere dar en el hígado a su oponente domina domina el combate abajito pega Moreno ahora trabaja con el llave el de negro otro ya para su cuenta se ha ido de gancho izquierdo muy bien ay las cabezas pueden ser un conflicto más allá de las guardias encontradas por los estilos el de Moreno que es entrar franco a la corta distancia justo ahí lo vemos entrar con la cabeza buena guardia buscando el cuerpo Potrero otro recto más para Tenebro excelente upper card se empieza a ver la potencia gancho de izquierda la presión en esos golpes y en el ataque gancho de derecha por parte del Potrero justamente como mencionábamos y eso que está tranquilito lo domina todavía todavía no revoluciona la domina si, si Dubiel también se le ve sosegado por parte de Dubiel se está viendo un buen combate se ha llegado en este primer round no, tampoco acelerándose por lo que está haciendo Potrero sino manteniéndose también él con iniciativa pero es que la máquina que tiene el Potrero de ir abajo y sin importarle recibir es peligrosa excelente pero Dubiel está cerrando con potencia este primer asalto cuando Potrero busca el cuerpo del rival segundo round por el ímpetu por el volumen que fue mayor al de Sánchez con un boxeo más prolijo pero va a tener que acelerar Sánchez un buen bolleado sin miedo al intercambio ambos pugilistas Dubiel pega abajo bueno trabajando bien con ese volado derecho buen combate Sánchez comenzó bien el round con combinaciones por dentro con el upper después rematando por fuera pero rápidamente Moreno comienza a imponer su ritmo de pelea la presión Meduviel pues obligado a boxear un poco hacia atrás muy bueno para poder pues rehuir los embates del Potrero Moreno parejo buscando el cuerpo Potrero Moreno parejo ganchito derecho conecta el de rojo uy se comió el uno que buena mano pero sabroso Dubiel Sánchez el cuerpo pega Dubiel le responde con el jab Potrero Moreno cross de izquierda excelente genial bajó un poco la velocidad el Potrero en este segundo round Ceci si se lo tomaron más de estudio claro están ahí con la guardia arriba muy bien esperando a ver cuál inicia el ataque excelente pero al fin y al cabo es el Potrero el que sigue presionando gasolina quieren gasolina van a tener pisa el acelerador Potrero Moreno quien ahora lanza nuevamente ese jab buena guardia buscando el cuerpo Dubiel Sánchez bonito recto izquierdo por parte del de azul buen round cuando Moreno está en su distancia excelente a apertar que es la corta deja ir las manos no para con la cabeza de frente hay que decirlo pero tira golpes Dubiel por el contrario está tratando de ser un poco más pensante pero debe tener cuidado que no se le vayan a ir pasando así los episodios sin ajustar porque Moreno va a pelear de esta forma y va a ir subiendo conforme pasen los rounds buen combate Moreno siendo muy generosos en el ataque combinando con el 1-2 el rostro de Dubiel también conectando combinaciones de hasta 4 ganchos al cuerpo del oponente sesio muy bien si tendría que aprovechar tercer round de negro anda potrero de rojo sánchez comenzó suena la campana el referee dice box la palabra mágica arrancamos el tercer round pero antes de seguir con las acciones queremos la tarjeta real hubieron fuertes cruces los dos en el asalto anterior pero el recto que entró de mano izquierda por parte del potrero que echó para atrás hasta las hogas a sánchez hizo la diferencia 20 a 18 el segundo asalto también para el potrero además de que cerró con combinaciones potentes que buena mano en el terreno corto tú bien tratando de meter el chava para mantener lejos a moreno no sé si sea suficiente para detenerlo porque no le interesa recibir si es que va a dar con potencia las cabezas constantemente chocando afortunadamente no ha habido cortes pero ya ha habido varios encuentros y es muy temprano todavía en la contienda el tercer round apenas claro muy bien excelente nuevamente van a la marra y cuidado con esas cabezas sí buena guardia buen ramo excelente upper card gancho izquierda gancho izquierda gancho derecha la domina el más vivo en los cruces eso para el potrero hasta el momento está viendo un buen combate sí porque quizás dubiel con el bagaje boxístico que tiene pues puede pensar considerar ah bueno no estoy en la distancia para tirar el volado necesito un pasito atrás para tirar el gancho sin embargo moreno es ah sacar la mano de donde salga excelente y ha logrado llegar a destino y sí saca los mejores dividendos en los intercambios hay esas cabezas voladito izquierdo por parte de moreno potrero cuarto round principales acciones comenzó que va de la batalla de moreno potrero vestido de negro bueno contra dubiel sánchez el hombre de rojo un buen pro la tarjeta que ansían en buckingham es la de la reina pero la reina comunales buen volado justamente por las características que mencionamos del potrero se vuelve a llevar el el asalto buen combate 30 a 27 por esa presión y por los golpes más nítidos que logra conectar el de Tijuana ajá se estaba poniendo bueno el intercambio cuando el referee lo separa nuevamente va para adelante potrero moreno muy bueno pegando arriba abajo al centro y momento muy bueno se lo saca de encima por momentos dubiel sánchez y ahora es el de rojo quien logra conectarle ese gancho derecho arribita pega potrero moreno bien bien el de azul marial espinoza el encargado del volumen y de la acción correcto en el primer intercambio parecía que dubiel estaba encontrando la fórmula la distancia conectó bien un volado de derecha antes de que el referee interviniera por la entrada de moreno con la cabeza pero después a moreno le dieron cuerda con ese golpe y se fue sobre dubiel está tirando mucho excelente las manos hay respuesta es cierto pero la presión está del lado de moreno desde el cuerpo a cuerpo trabajando mucho con golpes ascendentes moreno potrero nuevamente logra despegarse del ensogado dubiel sánchez recupera el centro el octavo en el hombre de rojo trabaja con el 1-2 ay pero son dos los volados derechos que le conecta moreno potrero y luego le busca el cuerpo ceci y habilidoso en el cuerpo a cuerpo moreno sabe meter el cuerpo llevarlo a las hogas dejarlo ahí buena guardia a su rival y es quien está dominando el combate justamente por esa presión buen ramo si no hemos visto nada de acción en el centro del encordado dos veces de vuelta se va dubiel a las cuerdas con golpes constantes de moreno que no lo ha soltado ha estado presionando de una forma importante ha recibido pero luego da de vuelta la domina le gusta el palo a palo a potrero a moreno otra vez conectando ese volado izquierdo inclusive en las salidas cuando se despega de dubiel sánchez ataca con golpes largos abajito pega se encarga de potrero moreno muy bien ceci ceci se encarga de decía perdón de de cerrar bien justamente en las combinaciones sea cual sea la distancia este peleando moreno es el que cierra con el último golpe quinto round la producción nos ofrece comenzó las mejores acciones cuando suena la campana arranca el quinto round pero queremos la tarjeta real la de la reina comunales un buen afecto salió con todo en este asalto un buen boleador salió a buscar el intercambio sánchez justamente porque no le está dando para llevarse buen combate 10-9 para moreno en el anterior va a tener que salir a esto a jugársela al intercambio al palo por palo a ver si puede conectar una mano de poder y y se comió seis golpes en el rostro dubiel sánchez bueno desde la marre busca seguir castigando el rostro del oponente le está dando hasta para llevar marial espinoza comienza en un lado del ring en las cuerdas logra salir dubiel sánchez y nada más para volverse encasquillar de vuelta en con las cuerdas en la espalda dubiel que ahora está en una esquina no deja de tirar golpes moreno muchos no llegan precisos a destino pero no deja trabajar a sánchez al final está controlando el potrero el ritmo está siendo quien dice cómo dónde y cuándo se pelea otra vez desde el cuerpo al cuerpo atacando con ganchos potrero moreno esquiva bien ese volado derecho dubiel sánchez lo mismo hace su oponente defendiendo bien ambos pugilistas muy bien buscando al cuerpo con la izquierda el de azul excelente volado derecho por parte de dubiel quien por fin logró poner tierra de por medio trabaja con el diabel de rojo otro más para su cuenta buena guardia con la guardia muy abajo sí pero al final sánchez es peligroso eso frente a un boxeador que tiene mucha variedad en el ataque gancho izquierda de ritmo que tiene el potrero que lanza combinaciones de 5 o 6 golpes en una seguidilla la domina si y que si bien el jab le esta sirviendo la domina le esta sirviendo para mantener a moreno a raya por un momento si no combina no es un golpe efectivo no se va a llevar el round tirando puros jabs sánchez o la cuestión pasa por tirar combinaciones rápidas y salir o por entrarle de lleno a la guerra 10 segundos para que termine el quinto episodio busca cortar los espacios moreno potrero rafala de ganchos por parte de azul sexto round comenzó suena la campana arrancamos el sexto episodio y ceci ya tu sabes buena persona nuevamente 10 9 para moreno buen boleado la mitad del combate se va llevando todos los asaltos bien potrero quien sigue presionando es mejor en la estrategia y le falta un poquito a sánchez está ahí está activo pero le falta continuidad en su ataque por lo menos para para ver si se llega se lleva algún round hasta el momento todo para moreno acá vemos a fernando fernández del gym zona norte colocarle ajustando el tape la cinta de los guantes que con el calor que hay de hacer ahí en sonora el sudor de los boxeadores las luces etcétera pues bueno ya se me hace raro que no se hubiera despegado la cinta de los guantes muy bueno la temperatura muy bueno sonora es de aproximadamente 40 grados mariale me decía mi mamá que ahorita está de vacaciones aquí en monterrey que estaba alrededor de cuarenta y cinco cuarenta y cuatro grados a la sombra bueno allá ya es de noche pero sobre el ring obviamente pues se siente más pero moreno no da acuse de esos calores porque está sobre Dubiel Sánchez tirando golpes curvos sin importarles si llegan o no llegan es lo que quiere es sacar todo lo que trae en esa humanidad excelente moreno generoso en su castigo distribuyendo golpes en toda la humanidad de Dubiel Sánchez no se está quedando nada para él cuando lanza esos rectos al cuerpo al cuerpo la temperatura en Hermosillo se siente hasta de cincuenta y cinco grados así comunales claro y ya la presión muy bien está siendo constante y cada vez más por parte excelente del potrero Sánchez se quedó un poquito más en este asalto está apuntando solamente a una o a dos manos porque no lo está dejando pensar ni reaccionar el potrero lo tiene ahí contra las cuerdas buena guardia nuevamente ataca al cuerpo potrero moreno excelente upper a quien le gusta mantener a Dubiel Sánchez contra el enzogado mariale gancho de izquierda es difícil hacerle frente a un boxeador de presión ¿no? la estrategia para pelear contra un boxeador que se siente cómodo en la corta distancia pues pasa por moverse todo el tiempo en el ring laterales o entrar de lleno al juego Dubiel no se ha sentido cómoda en ninguna de las dos estrategias no, no lo hemos visto moverse por el ring no lo ha dejado Moreno es cierto y por el otro lado aunque se ha dado en el intercambio es Moreno quien tira los golpes más contundentes Moreno rompiendo con uppers la guardia excelente otro más con el brazo derecho para su cuenta castigando otra vez el cuerpo de Dubiel por momentos parece que le está pegando a la pera a mariale uff séptimo round comenzó si bien marcó mariale que ha intentado en varias distancias un buen cross eh Sánchez pero no ha conseguido al menos para mí ganar ningún asalto el anterior también para Moreno quien va ganando los seis saltos hasta el momento se lo ve más sólido más determinante en su estrategia y de menos a más sigue metiendo presión y conectando los mejores golpes como vemos ahí otra vez ráfaga de ganchos al cuerpo por parte de Moreno Potrero se va al clinch muy bueno se me separan y a boxear nuevamente busca el cuerpo el hombre azul pega a su rival contra las cuerdas uff que volado de Dubiel ahí dándole un poco de oxígeno pero Dubiel quiere abrazar cuando está contra las cuerdas y ahora Moreno lo que hace es buscar los ángulos hacer laterales y machacarle el cuerpo algo que le decía Fernando Fernández al menos por la mímica pude ver que le estaba pidiendo ir más al cuerpo sobre todo al hígado de Dubiel Sánchez genial recto izquierdo tremendo por parte de Potrero Moreno y sigue con ráfaga de ganchos al cuerpo y es que cada vez es el hombre de azul cada vez que Sánchez queda contra las uvas por momentos demasiado rato para mi gusto excelente se luce Moreno ha ido mejorando en cada salto el Potrero ajá y es que antes Dubiel buena guardia si es que o sea sigue contestando los intercambios pero antes tenía rapidez en las manos lograba conectar dos tres golpes en los intercambios excelente y ahora pues si hay un detrimento por parte de Dubiel Sánchez que no está encontrando como acomodarse en el ring y ya vamos en el séptimo episodio Moreno por su parte solo sabe boxear de una forma pero pero domina lo hace quien se le ponga enfrente no siempre va a establecer su tipo de boxeo su ritmo de boxeo cueste lo que cueste reciba lo que reciba y al final pues se ha topado con buenos dividendos en su carrera un buen round se queja de golpe de conejito Dubiel Sánchez y potrero le dicen esquina neutral ya está ahí enseguida dos metros excelente ya sigamos por ahí y siento que si bien si bien Dubiel Sánchez tiene con que y es mejor boxeador lo está frustrando el potrero solamente con ufff momento recto izquierdo octavo round comenzó y al contrario de lo que vimos por ejemplo con lo que veíamos en la primera contienda Vargas no hay una selección de golpes por parte de Moreno o sea a él no le interesa tener el hueco ideal para poder meter las manos sino que él apabulla con volumen buen combate esperando constantemente pues evitas que tu rival tome la ofensiva en sus manos y ahora de vuelta un golpe bajo mucho ímpetu por parte del potrero que ahora pues hay que darle tiempo a Dubiel Sánchez para que se recupere tiempo que vamos a aprovechar en ESPN Knockout para escuchar la tarjeta real la de la Reina Comunales todos los asaltos para Moreno solamente un knockout al menos en mi tarjeta salvaría a Sánchez de poder ganar esta contienda que Moreno se la viene llevando con la presión con el volumen con el golpeo con el ataque y con el ímpetu desde el primer asalto le llaman la atención a Moreno por el golpe dice pues que no se agache pero está muy fresco Ceci comentaba en la transmisión que no tiene dos ni tres pulmones tiene diez y si para tirar esa cantidad de golpes hay un trabajo fuerte en el gimnasio que es evidente sobre el ring por parte del potrero y sigue soltando ráfaga de ganchos al cuerpo David de Moreno parejo 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 excelente lo espera mucho Dubiel Sánchez justamente ahí cuando el potrero viene acercándose con la guardia de arriba tendría que aprovechar para poder iniciar el ataque para tirar combinaciones más largas y hacer pasos laterales no quedarse justamente contra las hogas soportando el castillo de potrero excelente si Ceci hemos visto poco los laterales de Sánchez no sé si cuando comenzó la pelea ay que buen volador ay cuidado buena guardia y justamente saliendo de las hogas eso lo que estábamos remarcando que le faltaba bueno si comentaba yo que al principio la estrategia de Sánchez pues si se comprometió al golpeo era él el que trataba de poner el paso al frente al final se impone Moreno que ahora no le gustó esa cachetadota que le dieron y está soltando las manos y quizás ya cuando Dubiel recuerda que su arsenal en sus herramientas boxísticas están los laterales ya no puede implementarlo no por un cansancio por el golpeo que ha recibido pero que sea puede ser una forma un buen round de contrarrestar tanta actividad de un boxeador que a pesar de eso es unidimensional va para enfrente tirando como sea pero no no vemos tampoco grandes destrezas boxísticas por parte del potrero que no le han hecho falta hay que decirlo tiene con su presión y su ímpetu para llevarse los rounds Dubiel Sánchez se pega mucho contra las cuerdas no peno round comenzó bueno suena la campana y arrancamos el penúltimo round Ceci como llevas tu tarjeta buena peca nuevamente para el potrero todos los saltos dominando eh moreno y Sánchez tuvo un buen momento buen combate cuando hizo ese pasito lateral y conectó un gancho pero tendría que repetir la dosis y mandar al potrero a la lona ajá porque si bien fue un golpe vistoso que le entró créanme que si no lo ven en la lona no siente nada el potrero muy bueno nuevamente ráfaga de ganchos por parte del potrero con la cabeza por delante se lo saca encima Dubiel Sánchez atacando con el yaf el hombre de azul responde con volado derecho parejo que buena mano y ahora quien da el paso lateral es Moreno cruz de izquierda cruz de izquierda no se es que se le esta yendo el aire a Dubiel con tanto golpeo en el cuerpo genial y ahora Tina a abrazar al potrero que sigue fresco ya estamos en el en noveno episodio y sigue con la misma intensidad que del primero soltando las manos muy bien excelente eso lo hemos visto en prácticamente todos sus combates manejan la misma resistencia cardiovascular en los ocho diez asaltos que pelee inclusive es así da la impresión que conforme pasan los rounds el potrero agarra más energía olvídate se lo le dan a pelear veinte rounds los hace y cuanto más le peguen buen round más va para adelante es realmente excelente impresionante el ímpetu y el aguante que tiene este boxeador de diez pulmones chicas gancho de derecha otra vez buscando el cuerpo a cuerpo el hombre de azul amarra el referí ipso facto la separa se le ve cara de sufrimiento a Rubio Sánchez muy volado izquierdo fuerte por parte de potrero se está viendo un buen combate de mucha frustración no está aguantando la pegada de moreno pero no puede hacer nada no no puede tirar las manos porque está encima del moreno ya quizás no le alcanza para moverse sobre el ring combinaciones rápidas y salir tiene algunos destellos pero también pasa esto porque le aguanta todo uff décimo round quien está estableciendo la dinámica en el ring frustra demasiado al otro bueno no sabes tienes que estarte tú ajustando constantemente a su forma de pelear y no lo está logrando Dubiel Sánchez que ahora se queja de un cabezazo y le van a aprovechamos la pausa a ver descuento de punto en lo que el referí se decide la tarjeta de Cecilia Comunales todos todos los asaltos para moreno el último 19 también para el potrero y siento que que sí que Sánchez es frustrado es más psicológico el tema de él porque tiene las condiciones tiene las habilidades tiene la pegada también pero esa presión que le ha dado su rival no lo ha dejado pensar ni reaccionar porque ya en el último asalto tiró menos golpes que los anteriores cada vez se lo ve más quieto como ahí muy bueno Moreno no avanza y él tampoco toma la iniciativa para hacer la diferencia nuevamente al cuerpo a cuerpo se va Moreno cortándole todos los espacios a Dubiel Sánchez parejo trabaja con el Jav el hombre de azul que buena mano uff izquierdo poderoso por parte del potrero y de vuelta y ahora casi lo saca del ring y quiere seguir 5 cuidado cuidado pero no al parecer no le va a contar porque el referee ya había dado la señal de stop no que se estaba saliendo prácticamente del ring parecía que el referee los iba a separar pero potrero no escuchó y y siguió golpeando pero coincido con Ceci todas estas formas de asimilar lo que está pasando en el ring los golpes bajos los cabezazos ya están permeados de mucha frustración no o sea tampoco se veía que los golpes de potrero estuvieran tan fuertes como para dejar ahí tendido en la lona a Dubiel sino que no ve por dónde sí y de hecho se vio eso en el descanso del último asalto donde Sánchez estaba mirando el suelo escuchando a su esquina pero frustrado ya psicológicamente sabiendo que que la pelea la tiene perdida a no ser que y ahora ah es el bucal y bueno eso o sea sin sin una estrategia pero psicológicamente siento que es su frustración y no no le encuentra solución sí miren es que acá llegaron tres ganchitos de izquierda pero Dubiel estaba como muy dolido tocándose incluso debajo del cinturón golpe que no vi eh se estaba saliendo el ring se emocionó el potrero pero bueno hay que mantener la calma ya tiene prácticamente la pelea en la bolsa eh moreno genial es que sigue atacando con volumen castigando de forma inmisericorde el cuerpo de su rival en cuanto el referee dio la orden de retomar la acción lo primero que hizo el de azul fue soltar recto izquierdo ahora ataca con volado derecho nuevamente castigando el cuerpo de Dubiel Sánchez que vaya a aplaudir la resistencia del hombre de rojo Cecilia Comunales a Potrero solo le falta darle con el sartén y aún así Dubiel sigue de pie ajá no no impresionante eh la presión buena guardia del Potrero buena asimilación por parte de Dubiel Sánchez eh pero bueno como decíamos eh siento que es psicológica esta pelea si la pierde a no ser que llegue una mano en estos últimos 40 segundos para Sánchez y en el caso de Potrero otra vez la izquierda pero del Potrero Marial y en su caso es por ahí donde habría que lamentar un poco la falta de técnica porque tiene mucho volumen eh tiene un cardio impresionante pero con un poco más de técnica los golpes pudieran ser más precisos y contundentes ¿no? por ejemplo saber cuándo es inteligente dar un pasito hacia atrás para conectar un golpe con toda la trayectoria un golpe fuerte y pues terminan las acciones y creo que es muy claro el ganador las acciones de granja David Potrero, por decisión unánime, este coquilista continúa invicto como profesional, 16 victorias, ninguna derrota.